De luto por Acapulco, un puerto muy amado. Acapulco fue brutalmente azotado por Otis, un huracán que en cuestión de horas se convirtió en uno de categoría 5, por lo que miles de personas se han visto afectadas. Ante ello, el famoso actor y empresario Roberto Palazuelos expresó su apoyo a todos los afectados e invitó a sus seguidores a ayudar para rescatar el bello puerto de Acapulco. Y es que si no lo recordabas, Roberto en múltiples ocasiones ha dejado en claro que ama Acapulco, tanto que tiene diversas propiedades allá. En una entrevista para el programa, de primera mano, el diamante negro abrió su corazón y confesó que está sumamente devastado por la situación. Me encuentro de luto porque mi Acapulco está destruido. El famoso se comprometió a brindar comida y lo necesario a los afectados y pidió a sus fans que colaboren con la causa. Así lo dijo. Vamos a crear centros de acopio para mandar alimentos y las cosas necesarias. Los invitamos para que se sumen por Acapulco. De esta manera, Roberto se suma a la lista de famosos que han mostrado su pesar por el desastre que ocurrió en el puerto y que están poniendo manos a la obra para ayudar. Acapulco, te queremos.